Muy buena tarde. Yo soy el capitán del ejército, Robert Novas Félix. Me siento indignado en esta provincia de Pedernales. Hay una persona que me falta el respeto de la manera que él quiera. Me da por el pecho varias veces, me hace así. Y yo como una persona inteligente, usé los medios que tenía que usar. Fui a la policía, le puse su querer a la fiscalía, perdón. Le puse su querer a la fiscalía, le mandó su goleña recta a la policía. La policía hizo su trabajo. El sargento mayor, vieja, vieja, un policía que hay aquí, hizo su trabajo. Buscó al individuo preso y lo apresó. El individuo estando preso, los familiares del individuo, eso fue sábado. Los familiares del individuo van donde el euterio, el fiscal de turno. Y el fiscal de turno, amiguismo, familiarismo, no sé qué otras cosas más. Lo manda para su casa, bien todo. Vete para tu casa y ven cuando sistemos al capitán, para que nos pongamos de acuerdo aquí. La justicia en este pueblo está en el aire. Yo quiero que ustedes me ayuden con este video y le den like. A veces llega al Procurador General de la República, para que tomen cartas en el asunto. Aquí es un relajo que hay. Por eso es que hay tantas cosas que pasan. Porque ese caballero fiscal, suerte ese individuo. Para que ese individuo comience a concentrar por las calles y pase por donde yo estoy. Una persona armada, como yo, con una pistola. Él está provocando una desgracia. Entonces, coge la suelta. No, está bien, vete para tu casa y después nos citamos a él. O sea, un relajo. Yo quiero que el Procurador General de la República tome cartas en el asunto. El fiscal de Euterio, Erasmus, que este pueblo no está haciendo nada. Es un charlatán. Porque él agarra a las personas y la suelta por amiguismo. Aquí nadie cae preso. Aquí nada más cae preso es que él quiera. Aquí nada más cae preso.